Bienvenida, bienvenido a esta meditación guiada en la que te vas a preguntar qué pasaría si no tuvieses miedo. Vas a ver, vas a aprender, vas a sentir el mundo de posibilidades que se te abriría en la vida si tan solo no tuvieses ese miedo que te impide actuar. Ahora, vas a cerrar tus ojos y vas a adoptar una postura corporal cómoda, la más cómoda que encuentres. Con tus ojos cerrados vas a comenzar a respirar por tu nariz y a exhalar el oxígeno por tu nariz. Inspira por tu nariz, profunda y suavemente y exhala ese mismo oxígeno también por tu nariz. Esto va a empezar a calmar tu mente. Esta respiración le dice a tu mente que todo está bien. Así que en los momentos de ansiedad, de estrés, podés recurrir a esta respiración consciente para calmarte. Y mientras te seguís relajando y vas escuchando mi voz, con tus ojos cerrados, vas a imaginar que enfrente tuyo hay una pantalla. Estás vos solo, vos sola, en un cine con una pantalla gigante. Eso es, observá el cine, observá algunos detalles de la pantalla. Eso es, sentí el espacio que te rodea. Hacete consciente de ese cine. Fíjate, fíjate de qué color son las butacas. Fíjate cómo es el piso. Eso es, observá con atención el techo. El ambiente. Hace frío, hace calor. ¿Cómo está el ambiente allí? Eso es, muy bien. Te seguís relajando, porque en muy poquito tiempo vas a empezar a ver una película en esa pantalla que se llama ¿Qué pasaría si no tuviese miedo? Esa película está basada en tu vida, en tus miedos. Sobre todo, en tus miedos irracionales. Los miedos irracionales, que todos tenemos en nuestra mente, responden a una amenaza imaginaria. Pero si son muy intensos, nos pueden generar tensión, temor, ansiedad, fobias, y pueden generar que no seamos en quienes nos queremos convertir. Simplemente por un temor a que pueda pasar algo, que seguramente no va a pasar, y que si pasa, no va a ser tan grave como tu mente te lo hace imaginar. Así que, antes de comenzar a ver la película, te pregunto ¿Cuál es tu miedo? No lo pienses mucho, deja que responda a tu mente. ¿Cuál es tu miedo? Ya lo tenés, ya lo sabes, ya tu mente respondió. Muy bien, ahora la película en esa pantalla gigante se va a proyectar, va a comenzar a proyectarse como desde tu interior el ¿Qué pasaría si no tuvieses ese miedo? Esa es la película que vas a comenzar a ver, ¿Qué pasaría si no tuvieses ese miedo? Vas a comenzar a ver tu vida en un futuro sin ese miedo. Prestale especial atención a los detalles de la película, a los colores, a cómo se ven los personajes, a cómo te ves vos mismo o vos misma. Esa es la película de tu vida, de lo que pasaría, si no tuvieses miedo. Si no tuvieses miedo de hacer eso que estás postergando. Si no tuvieses miedo de hacer eso, que siempre encontrás una excusa para no hacerlo. Si no tuvieses miedo de hacer eso, que no tuvieses miedo de hacer eso, que no tuvieses miedo de hacer eso. Esa sería tu vida. Seguí observando esa película y dejá que siga la trama. Que tu interior proyecte en esa pantalla la película de cómo sería tu vida si no tuvieses miedo. La película de qué pasaría si no tuvieses miedo. Eso es. Me gustaría que cuando abras los ojos, dejes en los comentarios qué película viste, para que entre todos podamos ayudarnos a seguir creciendo y a librarnos de nuestros miedos. Pero por ahora vos seguís ahí, en contacto con esa película de tu vida. Y déjame hacerte una pregunta. Tu vida, ahí, en esa pantalla, ¿se ve mejor o peor que la que tenés ahora? ¿Estás más o menos realizado, menos realizada de lo que estás ahora? ¿Cómo te ves? Si tuvieses que comparar, ¿cómo se siente ese personaje que estás viendo en esa pantalla, con tu yo de ahora? ¿Cuál se siente mejor? ¿Cuál está más feliz? Sea honesto con vos mismo. Con vos misma. Con vos mismo. ¿Cuál es la mejor versión de vos mismo o de vos misma? Si la mejor versión es la que está sentada en el cine, entonces vas por buen camino. Seguí como venís hasta ahora. Ahora, si la mejor versión de vos mismo o de vos misma, es la que está en esa pantalla del cine, sin esos miedos irracionales que no te ayudan a crecer, y que ahí los has superado porque seguís actuando según tus miedos. Todos, en algún momento de nuestra vida, sentimos miedos irracionales, temores irracionales, irracionales porque no tienen nada que ver con la realidad, irracionales porque son imaginarios. Así que, cuando empieces a sentir esos miedos que no te dejan actuar, analiza la situación. Parate y míralo desde afuera. Si miras el problema desde afuera, vas a tener una solución mucho mejor. También acordate que el sentir miedo es natural. Es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. No luches contra él, que no te haga sentir vergüenza. Acepta ese miedo y tómalo como un fuego que te ayude a crecer. Transformalo en una energía creativa que te ayude a trascender la situación. Es mucho más terrible el pensar qué es lo que va a pasar que pasar por la experiencia en sí. Es un miedo anticipatorio que cuando estés en la situación vas a ver que no es para nada lo que tu miedo irracional te decía que iba a ser. Así que, no dudes de enfrentarte a tus miedos. No lo dudes. Enfrentándote a tus miedos vas a ser la estrella de la película. Vas a dejar de ser el espectador del cine para pasar a ser la estrella el protagonista la protagonista de tu vida. Continúa respirando por la nariz exhalando por la nariz suavemente y poco a poco dejas de estar en ese cine poco a poco dejas de ver la pantalla poco a poco estás otra vez aquí y ahora en tiempo presente y en contacto con mi voz en contacto con tu respiración eso es te felicito por haber completado esta meditación y te felicito porque a partir de ahora vas a empezar a confrontar tus miedos irracionales y vas a comenzar a ser la mejor versión de vos mismo la mejor versión de vos misma así que cuando yo cuente hasta tres vas a abrir los ojos atención uno continúa respirando ya estás en tiempo presente y en contacto con mi voz dos no olvides dejar tus comentarios sobre lo que viste y sentiste en esa película y tres ojos abiertos y no olvides dejar tus comentarios Gracias. Gracias.